Que la vida te dé todo lo que merezcas y que recojas un día lo que sembraste ayer y al menos por un instante se haga justicia en el mundo y que comprendas ahora lo que nunca quisiste entender y que te falte el aire y que te ahogue el silencio y llores todos los días como me hiciste llorar y que la vida te dé lo que puedas aguantar y que comprendas ahora que siempre devuelve el golpe al mar y sientas que te ha abusado ahora y sufras sin remedio y que si espera la vida se ensañe contigo un poco más y que te falte el aire y que te ahogue el silencio y yo es todos los días como me hiciste llorar también y que tus días se llenen de infinito desierto y que te abraza el frío que un día casi me abraza a mí y que te ahogue el guilt lo que te inflie Y que te falte aire Y que te oye el silencio Y yo esto no oscura Como me hiciste nada a mí Y que tus días se nieguen De infinito desierto Y que te abraza el frío Que vendría casi nada Y que te abraza el frío 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 Y que te abraza el frío